En una intensa agenda, Pilar Sordo llegó a ofrecer charlas a los padres y apoderados del Colegio Cruz del Sur y tener encuentros con la Corporación Municipal y un grupo de emprendedores. Compartió algunas de las investigaciones y en el caso de la educación, el No Quiero Crecer. Analiza qué estamos haciendo, bien y mal, de acuerdo a lo mostrado por la investigación. Preocupante, creo que los papás estamos tan preocupados de caerle bien a nuestros hijos y de que nos evalúen bien ellos, que estamos dejando de hacer la tarea principal que es formarlos o prepararlos para la vida y eso está trayendo una serie de inconsistencias y de problemas que solo se solucionan si en el fondo nos volvemos a complicar la vida y volvemos a hacer lo que tenemos que hacer, que es educarlos a ellos. La que mostró la investigación es que para poder educar bien se necesitan cuatro conceptos que hay que poner como en la juguera. Uno de ellos es la ternura, firmeza, fuerza de voluntad y sentido del humor. Esas cuatro cosas tienen que estar diaria y cotidianamente en la educación de nuestros niños y ahí evidentemente la que más está faltando es la firmeza. Respecto del uso de internet, de la tecnología, afirmó que es un problema en el sentido que los adultos no han sabido regularla y mucho menos enseña a los hijos a que sean capaces de hacerlo. Por ello afirmó Pilar Sordo que siendo una importante herramienta de favor, hoy ha jugado en contra.